Hola, soy Pablo Vázquez, el profesor que os está guiando en las sesiones virtuales de este curso de contabilidad y finanzas sobre las normas contables internacionales. Y en esta sesión vamos a repasar al detalle el índice del primer módulo, que trata del concepto de evolución de las normas internacionales de información financiera. Entonces, tenéis ahora mismo el módulo delante de vosotros y el módulo lo hemos confeccionado con la idea de comenzar con una introducción donde vamos a intentar asimilar conceptos como cuáles han sido las fechas claves de la evolución de la normativa contable internacional. Y también, a la vez, intentar entender un poco de historia europea, que es donde se han originado las normas contables internacionales, puesto que esto, bueno, aunque parezca algo aburrido así a priori, es una cosa interesante y es una cosa que os va a ayudar luego a entender el por qué la regulación contable va por unos caminos o por otros. Entonces, bueno, cuando estéis en la introducción en esa parte así un poco aburrida, se recomienda que tengáis un café al lado para leer esa documentación. Y, bueno, luego en el segundo punto, que, bueno, dentro del índice es el tercero realmente, pasamos a analizar el proceso de administración contable en Europa. Entonces, la principal cosa que vamos a aprender dentro de este capítulo es la diferencia entre los modelos anglosajón y el modelo continental, que al final son dos maneras diferentes de ver la normativa contable, igual que existen dos maneras diferentes de ver la ley en general. Y vais a poder observar como esas dos visiones diferentes son, ambas de ellas válidas y ambas están, digamos, incorporadas dentro de las normas contables internacionales. Y eso es lo que hace que toda la armonización no sea un proceso sencillo. Entonces, luego en el siguiente punto, en el siguiente capítulo, donde tratamos los organismos reguladores, vamos a ver con detalle cuál es el papel de los diferentes organismos de la regulación contable internacional y vamos a prestar una especial atención a su composición. La composición es importante porque nos va a hacer entender qué podemos esperar de cada uno de los órganos. Entonces, cuando luego en el desarrollo profesional de nuestra actividad nos crucemos con un documento de alguno de esos órganos, si sabemos de quién está formado y qué tipo de gente está detrás, podemos hacernos un poco la idea de qué tipo de documento podemos esperar y qué tipo de desarrollo normativo podemos esperar que estos tipos saquen adelante. Y luego, el siguiente capítulo, el punto número 5 de lo que tenéis en la pantalla, es la estructura y el contenido de las normas internacionales. Y bueno, el objetivo realmente de este capítulo va a ser entender cuál es el proceso de aprobación de las normas internacionales. Como hemos visto en el capítulo anterior, vamos a ver todos los organismos que conforman el International Accounting Standard Board y en este capítulo vamos a ver cómo realmente ocurre ese proceso de aprobación de las normas una vez que son promulgadas, son revisadas, etcétera, etcétera. Y en realidad, bueno, también se trata de que entendáis cuál es la estructura de la norma una vez que se publica de tal forma que cuando tengáis que ir a consultar una de las normas sepáis exactamente dónde podéis encontrar la información que necesitáis para resolver la duda que tengáis. Porque realmente, a pesar de que el curso intenta ser lo más especializado posible, siempre existirán cosas que os podéis encontrar en vuestro día a día profesional que no estarán cubiertas dentro del curso. Entonces, tendréis que ir a la normativa y resulta muy útil que tengáis claro cómo están estructuradas las normas de tal forma que sea un proceso muy sencillo. Tengo que encontrar esto, sé dónde está, por tanto, rápido y fácil. Luego, en el sexto punto, en el sexto capítulo dentro de este módulo, vamos a aprender el marco conceptual y el marco legal. Realmente, lo más importante, quizás el capítulo más importante de todo este módulo, son todas las ideas relativas al marco conceptual. ¿De acuerdo? Y sobre todo, entender qué es lo que define el International Accounting Standard Bourse como información útil. ¿De acuerdo? Y luego, en el siguiente punto, en el séptimo punto que tenéis en la pantalla, son las normas de contabilidad internacionales actualizadas. Que, bueno, realmente aquí lo único que vais a tener es un índice que os va a ser muy útil para, a la hora de saber qué tipo de normas existen y qué tipo de interpretaciones, ¿de acuerdo? Puesto que las interpretaciones no forman parte del programa que vais a revisar, resulta muy útil que tengáis simplemente una plantilla donde podéis ir a consultar cuáles son las normativas vigentes en este momento. Luego, en el octavo punto, ya entramos un poco más en ver el estado actual de la regulación contable. Entonces, vamos a ver cómo está la regulación contable en Estados Unidos, cómo está la regulación contable en Europa, con el fin de tratar de entender cuáles son las mayores diferencias entre uno y otro lado, principalmente porque son los mayores mercados de renta variable, ¿de acuerdo? Y luego también, por supuesto, vamos a revisar cuál es el estado de la armonización contable en Colombia. Y, bueno, pues en este caso, seguramente vosotros estáis muy al tanto de cuáles son los últimos desarrollos en normativa contable en Colombia, pero, bueno, hemos pensado que era interesante también incluirlo dentro de todo el pack conceptual que estamos presentando en este módulo. Y, por último, para terminar, es precisamente un poco más de detalle sobre la adaptación de la normativa internacional en Colombia. Entonces, ya entramos ahí en materia de calendarios, etcétera, etcétera. Pero, bueno, como he dicho antes, seguramente, estando basados en el mercado local, vosotros estáis muy al tanto de todos los desarrollos normativos y simplemente, pues queremos plasmarlo y queremos meterlo dentro del módulo, pues lo consideramos que es algo importante. Muchas gracias.